Estos son los seis detenidos por la Unidad de Inteligencia de la Policía. Los investigan por realizar trámites fraudulentos con documentos falsos o adulterados de la Agencia Nacional de Tránsito. Según la información preliminar, frente a la Comisión de Tránsito del Ecuador, esta banda había instalado un centro de operaciones desde donde hackearon el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito. Ahí enganchaban a los usuarios para luego ingresar de forma ilegal a la plataforma pública. Ofrecían licencias de conducir, matrículas vehiculares y levantamiento de gravamen. Por cada documento cobraban un promedio de 100 dólares. El operativo se realiza en tres domicilios. Dos en los alrededores de la Comisión de Tránsito y el laboratorio que se encontraba en el sector de la Nueva Prosperina. Ahí era donde se realizaba la impresión, donde se realizaba el emplasticamiento. Como evidencias, se incautaron decenas de licencias que estaban listas para ser entregadas. Se cree que la capacidad operativa de esta organización era de hasta 10 documentos al día. Todos falsos, aunque en el sistema sí constaban como reales. De qué manera estas personas tuvieron acceso al sistema para que de manera ilegal, de alguna forma, suban los datos y que consten en el sistema. Y que estas personas puedan aparecer en todos los registros como que habían matriculado algún vehículo o que habían obtenido su licencia de conducir. Han ofertado sus servicios en redes sociales o por grupos de WhatsApp. Entonces no había un contacto personal, sino digital. Las autoridades no descartan que durante los dos meses de operaciones, esta red actuó en complicidad de empleados públicos. Los detenidos no tienen antecedentes penales.